Buenas tardes, buenas tardes a todos, bienvenidos a esta sesión número 13 de la Comisión Edilicia de Desarrollo Humano, Asistencia Social de la Juventud y Participación Ciudadana. Siendo las 12.52 del día 24 de mayo del 2022, damos por iniciado los trabajos de esta comisión. Solicito al secretario, la regidora Karina González Pérez, nos haga favor de pasar lista de asistencia. Presidenta Alvarado, Alvarado. Le informo que estamos presentes seis de ocho ediles, ¿cuánto? Gracias. Existiendo corum, se declara abierta la sesión y válido los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regir la siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario de lectura a los asuntos agendados. Con su permiso, punto número uno, registro de asistencia y declaración de corum. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, revisión y en su caso aprobación de las reglas de operación para ayudas sociales a personas. Ejercicio fiscal veinte veintidós, con cargo a la partida cuatrocientos cuarenta y uno, ayudas sociales a personas. Con la fuente de financiamiento de diez mil, cien mil recursos fiscales. Punto número cuatro, puntos varios. Punto número cinco, clausura. Es cuanto. Gracias. Les pido levantar su mano si están de acuerdo con el contenido del orden del día. Muchas gracias. Se aprueba por decisión unánime. Pasamos al siguiente punto, por favor. Punto número tres, revisión y en su caso aprobación de las reglas de operación para ayudas sociales a personas. Ejercicio fiscal veinte veintidós, a cargo de la partida cuatrocientos cuarenta y uno, ayudas sociales a personas. Con la fuente de financiamiento diez cien, recursos fiscales. Es cuanto. Sí, gracias. Este me hace llegar al secretario particular un oficio donde demos la aprobación de las reglas de operación para ayudas sociales a personas del ejercicio fiscal dos mil veintidós. A la partida cuatro cuarenta y uno, cuatro cuarenta y uno de ayudas sociales a personas. Este, aquí están las reglas de operación. No sé si tengan alguna duda. ¿Todo está bien? Bueno. Les pido levantar su mano si están de acuerdo con el contenido del punto. Se aprueba por unanimidad. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto. Punto número cuatro, puntos varios. ¿Es cuánto? Gracias. ¿Tienen algún punto, Vario? Siguiente punto, por favor. Punto número cinco, clausura. ¿Es cuánto? Siendo las doce cincuenta y cinco, damos por terminada la sesión número trece de la Comisión Edilicia de Desarrollo Humano, Asistencia Social de la Juventud y Participación Ciudadana. Muchas gracias y que tengan buena tarde.